Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En esta ocasión llevaremos a cabo la presentación del libro titulado Gutiérrez Tavares Morel y Quintón, compositores puertorriqueños del siglo XIX de la autoría de la doctora Nélida Muñoz de Frontera. Estamos como parte del ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas en el marco de los 120 años de fundación de la Universidad de Puerto Rico. También nos acompañan los que habrán de ser los presentadores de esta obra, los doctores César Sola García y el doctor Marcial Ocasio Meléndez, los tres catedráticos del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En estos momentos invito al profesor Marcial Ocasio Meléndez a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Profesor Ocasio. Gracias, Osué. Muy buenos días a todos los presentes. Es nuevamente otro festín intelectual el que vamos a tener en la mañana de hoy, especialmente un libro de una colega del Departamento de Historia, que cuando queríamos hacer nuestra área cultural ya la doctora Muñoz era parte del área cultural porque ya es experta también en el área de la música. Así que tenemos esa bendición específica de que los historiadores podemos ser otras cosas además de ser historia. Espero que sea de beneplácito para todos los que estén participando, oyendo nuestras presentaciones y le agradezco al compañero Sola, catedrático de Historia en el Departamento de Historia también su presencia. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchísimas gracias al profesor Ocasio, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En estos momentos quisiera dejar con ustedes a la compañera Magaly Sintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestros tres invitados. Buenos días. La doctora Nelida Muñoz de Frontera es catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Cuenta con una maestría en Historia de University of Michigan en 1967, un doctorado en Educación Musical de New York University en 1988 y un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 1997. Fue directora interina del Departamento de Música de 2004 a 2005 y del Departamento de Historia de 2008 a 2010. En cuanto a las líneas de investigación, se ha dedicado principalmente a la historia de la música. Es autora de los siguientes libros. Facultad de Humanidades, 45 años de docencia, 1943-1988, publicado en 1988. Blosario Musical 1 y 2, publicados entre 1995 y 1997. Flores Silvestres, Danzas Inéditas de Juan Morel Campo y Catálogo Temático, 1996. Rusia, Glosario y Bibliografía, volumen 1, 2 y 3, entre los años 1996 a 2002. Nikolai Andreevich Rinsky-Korsakov, compositor y profesor ruso. Son cuatro tomos, publicados entre 2012 y 2019. Y Romanza, canción para barítono y piano con letra de Felipe Gutiérrez y Espinosa, 2022. Además, durante los años 2022 y 2023, ha escrito varios manuales para los cursos que enseña sobre historia de Europa, Asia, el Pacífico y Oriente Próximo. Por otro lado, el doctor César Sola García también es catedrático del Departamento de Historia. Obtuvo un doctorado en Historia de África de University of Michigan en 1999. Sus áreas de interés son África, América Latina y el imperialismo. Es autor del libro Slave Emancipation and Colonialism, The British Missionary and Military Campaigns and African Societies in Northern Malawi, 1875 through 1900, de 2009. Co-autor con Carlos Severino y Juan Hernández García del libro Puerto Rico, Raíces y Evolución, de 2009. Por último, el doctor Marcial Ocasio Meléndez es catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que dirige por segunda vez desde agosto de 2021. Obtuvo un doctorado en Historia en América Latina en la Michigan State University en 1983. Sus áreas de investigación son la Historia de Estados Unidos, América Latina y México, Historia Diplomática, Historiografía e Historia Urbana. Es autor de los libros Estados Unidos, Su trayectoria histórica, 2011, y Capitalismo y Desarrollo en Tampico, 1876-1924, traducción al español en 2012. Ahora, dejo con ustedes al doctor César Sola García, luego al doctor Marcial Ocasio y finalmente a la doctora Nélida Muñoz de Frontera. Adelante, doctor Sola García. Buenos días y muchas gracias a la doctora Nélida Muñoz y al Centro de Investigaciones Históricas por la oportunidad de diseñar parte de este libro. La doctora Nélida Muñoz de Frontera acaba de publicar este libro en donde estudia a unos importantes compositores puertorriqueños del siglo XIX que aportaron mucho a nuestro acervo musical. No solo crearon danzas, sino además composiciones de otro tipo como óperas y zarzuelas y música religiosa. Por otro lado, los ritmos bailables europeos populares internacionalizados durante el siglo XIX también se reflejaron en el talento creativo de estos compositores. Me refiero al vals, la polca, la mazurca y el riodón, entre otros. Es decir, Puerto Rico participó de este proceso que el etnomusicólogo Peter Manuel llama apropiación creativa. Unos géneros musicales que no se originan en nuestra isla, sin embargo, encuentran talentos creadores entre estos compositores. Así, la isla se convierte en una fuente que produce nuevos géneros a la vez que elabora sobre las formas musicales creadas en otras partes. En particular, debo señalar la danza. Es un género desarrollado en Puerto Rico por influencias de ritmos cubanos como la habanera, pero en nuestra isla adquiere un carácter propio. Los compositores estudiados por la doctora Muñoz cultivan la danza y la convierten en nuestro género emblemático de la música criolla del siglo XIX. Sería impensable estudiar la historia de la música puertorriqueña sin considerar piezas fundamentales como Violeta, Sara, Idilio y la muy contagiosa Danza del Coquí. Comienza acertadamente su libro con un trasfondo de la sociedad puertorriqueña de los siglos XVI, XVII y XVIII, para que entonces el lector comprenda el variado contexto etnomusical que produce las grandes obras de esta figura, figuras destacadas del siglo XIX. El siglo XVI representa una historia de violencia en donde la sociedad aborigen, la taína, se imponen, sobre esta sociedad se imponen los colonizadores españoles. Los taínos, como toda sociedad, crearon su propia música. La música se interpretaba en areitos, como apunta la doctora Muñoz. Una sociedad de jefaturas como la taína posee una cultura que está intrínsecamente atada a la religión. Tocar instrumentos y cantar entre nuestros aborígenes no era solamente un acto de esparcimiento. El areito, con su música, reflejaba unas creencias en donde las interpretaciones eran una forma colectiva de acercarse al mundo espiritual en un acto precisamente conectivo. La doctora Muñoz consulta las fuentes primarias que recogen la naturaleza del areito, como en este caso, la obra de Fray Ramón Pané, a quien podemos considerar el primer antropólogo en el Nuevo Mundo. Y además estudia a los investigadores que han escrito del tema de la historia musical de Puerto Rico. De estos autores aprendemos de la diversidad funcional del areito. Se celebran con canciones y bailes, eventos como la muerte de un cacique, pero además se celebran los nacimientos. La participación en guerras también motivaba la celebración de areitos e incluso se efectuaban areitos para aplacar la ira de un dios. Eran verdaderamente actividades comunitarias en donde participaban hombres y mujeres quienes bailaban juntos o separados. El triunfo en batalla también ocasionaba areitos. Así que la música era parte de la vida social de los taínos. Por lo tanto, de acuerdo con la obra de la doctora Muñoz, nos parece impensable una sociedad taína sin la música que ésta creaba. La conquista de Puerto Rico y de las otras antillas mayores contó con las narraciones de los cronistas, quienes constituyen nuestra fuente principal de información. Apunta la doctora Muñoz que, lamentablemente, estos cronistas como Fray Ramón Pané y Bartolomé de las Casas no eran músicos. La música de nuestros taínos, por lo tanto, no se transcribió. Sin embargo, estos observadores españoles sí escribieron de los instrumentos que construían los taínos. La doctora Muñoz nos menciona una variedad inesperada de instrumentos. Entre ellos, había instrumentos de viento madera, como flauta. El fotuto de concha de caracol se añade a los instrumentos de viento usados por nuestros aborígenes. Además, los taínos contaban con una percusión variada. Había tambores del tronco del maguey. La maraca era uno de los instrumentos más comunes. Debo aclarar, esta es una representación en algún parque, en la foto que nos proyecta Osué, una representación reciente de lo que debió haber sido un areito taíno, en donde vemos entonces esos instrumentos de percusión, más que nada, para beneficio de los estudiantes. Entonces, la maraca era uno de los instrumentos más comunes. Hay que resaltar que la maraca no solo sobrevive hasta la era actual, incluso el nombre taíno de este instrumento pasa a las lenguas modernas, como el español y el inglés. Entonces, el árbol de la iguera que vemos ahí en esa ilustración, las igueras, lo sé porque teníamos un árbol de iguera en mi patio cuando me criaba, la iguera produce este fruto que no es comestible. De hecho, el olor es horrible, pero de esa iguera permitía a los taínos, e incluso hasta bien avanzada del siglo XX, algunas familias puertorriqueñas. De ahí se hacían vasijas para uso diario, pero también este instrumento muy peculiar de la maraca. Esa es una vasija, así se seca la fruta verde, se seca y queda entonces esta cáscara dura con consistencia de madera que se puede utilizar para distintas funciones. Bueno, lo mismo ocurre con el güiro, que todos conocen, que se raspaba con una vara. Son precisamente la maraca y el güiro los primeros instrumentos adoptados por los españoles durante el siglo XVI. Un dato interesante que apunta la doctora Muñoz es la presencia, ahí vemos maracas artesanales, esas que ilustra la foto, pues se pudieron haber hecho con iguera porque la iguera se puede cortar, se puede arrancar del árbol de distintos tamaños para fabricar vasijas, vasos de tamaño distinto, incluso la maraca. Bueno, la presencia, la doctora Muñoz apunta a la presencia de canciones monódicas entre los taínos, es decir, de canciones de una sola línea sin acompañamiento. El propio Fai Ramón Pané, en los años 1490, encontró una semejanza con los cánticos de la iglesia católica de la época. Lamentablemente, estas canciones indígenas desaparecieron al quedar absorbida la sociedad taína en la sociedad colonial española. Luego examina la doctora Muñoz el siguiente elemento que conforma la música puertorriqueña. La presencia de esclavos africanos durante el siglo XVI ya era muy notable en Puerto Rico. Primero llegan a la isla los esclavos ladinos, es decir, esclavos que habían vivido en España o Portugal y que habían asimilado la cultura ibérica y la fe católica. Luego llegan los esclavos bozales, es decir, aquellos y aquellas nacidas, nacidos y nacidas en África. La zona de captación es lo que nos ilustra este mapa. La zona de captación en África o zonas donde los europeos compraban esclavos para luego venderlos en las Américas era muy amplia. Se extendía por la costa atlántica desde Senegal hasta Angola e incluso abarcaba también la costa muzambiqueña, en la parte sureste de África. Este mapa que yo elegí pues no ilustra la otra zona de captación que sería la opuesta a la isla de Madagascar, que es muy visible en ese mapa. También de ahí se compraban esclavos. Tenemos que tomar en consideración que los esclavos y esclavas podían proceder de muchos kilómetros en el interior del continente y no solo de la costa. Entonces descubrimos la enorme diversidad de los grupos étnicos representados en nuestro país, que por lo tanto esa diversidad étnica representaría una variedad musical enorme que estos africanos transportaron a nuestra isla. Entre estos grupos se pueden identificar a los asantes y a los espantes de la actual Ghana, como también a los kikongos, que son dos repúblicas del Congo y también de Angola. Cuando los seres humanos emigran voluntaria o forzosamente, llevan consigo su cultura, no se desprenden de ella. Es así como los ritmos africanos en Puerto Rico atraviesan un proceso de sincretismo y adaptación a un nuevo ambiente social, en este caso un ambiente hostil. La doctora Muñoz, quien consulta unas fuentes muy variadas, señala esta vida austera de los esclavos africanos y sus descendientes, quienes trabajaban en minas o haciendas, o algunos incluso vivían en el marronaje, en cimarronaje. Los esclavos traen a Puerto Rico sus memorias musicales que se construyen en nuestra isla de una manera sincrética, a la vez que asimilan los elementos de las sociedades previas. Es decir, toman algunos instrumentos de la música taína y varios elementos de la música española y así, con un fuerte componente africano, crean una nueva música, los fundamentos de una música afrocaribeña. En este nuevo elemento musical de nuestra sociedad se destacan los instrumentos de percusión. Es una forma musical donde quizás el ritmo es más importante que la melodía, al menos en un principio. Las canciones y el baile son parte esencial de estas manifestaciones de música africana en nuestro entorno. Observamos aún hoy en día el patrón de llamada y respuesta en las canciones, como por ejemplo el caso del género de la bomba. El solista lanza unas frases y el coro a su vez responde. La improvisación está por doquier y es parte de nuestra cultura musical. Entre estos instrumentos de percusión, destaco la bomba y el bongó. La bomba, por su parte, es un tambor que a su vez sirve de nombre a un género musical muy propio de Puerto Rico. El tambor llamado bomba refleja la creatividad de los esclavos aún en condiciones adversas. Construyen su tambor aprovechando barriles descartados en las haciendas. Es decir, estos desechos de la hacienda, los barriles ya inservibles, ingeniosamente estos esclavos africanos y su descendiente añaden un extremo, cuero de cabra, y el otro extremo se deja abierto. Es así como surge el muy peculiar tambor en la bomba. Incluso la palabra barril se convierte en sinónimo de tambor entre los bomberos o intérpretes contemporáneos de este ritmo musical. El bongó, por su parte, es un instrumento musical mucho más conocido internacionalmente. De los esclavos africanos y sus descendientes, pasa a las orquestas de música del Caribe hispano y acompaña también a las piezas de salsa y de otros géneros afrohispanos sin excepción. Entre otros tantos tambores se encuentra el cuá, un instrumento más pequeño que se toca con masos o palos. De África también llegan a Puerto Rico unos zonajeros parecidos a las maracas taínas que acá en nuestra isla se construyen con cocos. La palmera de cocos, a propósito, llega a Puerto Rico con los esclavos. Esta es una planta asiática que ya había llegado a África unos siglos antes de la conquista de las Américas. La clave, instrumento conocido como los palitos, se fabrica naturalmente con palos de madera y se aprovechan también los encerros de metal para producir otro instrumento de percusión. Es interesante notar, según ya había mencionado, que estos instrumentos perduran, pues aún se observan en las orquestas de salsa. La instrumentación de origen africano no se limita a los instrumentos de percusión que solamente marcan el ritmo. Apunta la doctora Muñoz que la marimba y la marímbula llegan a Puerto Rico. Ambos son capaces de tocar melodías. Cuando digo llegan a Puerto Rico, me refiero a que llega el concepto. Los esclavos se ven obligados a fabricar artesanalmente estos instrumentos localmente con los recursos disponibles en nuestra isla. Se fabrican con madera o con lengüetas de metal. Son instrumentos que también se encuentran en Cuba, Jamaica y la República Dominicana. Por lo tanto, enriquecen la música puertorriqueña de origen africano y nos enlazan con un contexto caribeño mucho más amplio. La música afro-puertorriqueña no es simplemente una forma de esparcimiento. Nos indica la doctora Muñoz que cumplía otros fines. Encuentra evidencia de que el tambor también servía como un medio de comunicación entre esclavos, es decir, transmitía mensajes. Los esclavos de unas haciendas se podían comunicar con los de otras haciendas. Como es de esperar, esta forma de comunicación preocupaba a las autoridades españolas. Los españoles no tardaron en limitar las oportunidades de los esclavos para expresarse de esa manera. Además, escribe la doctora Muñoz que la música de origen africano en Puerto Rico está atada indisolublemente al baile. Los bailes tampoco eran simplemente una forma de entretenimiento. Estaban vinculados a la religión, pues servían para comunicarse con los espíritus. Entre los géneros musicales desarrollados en Puerto Rico, se destaca naturalmente la bomba. Se pudo haber desarrollado originalmente en el país que llamamos Guinea-Conakry. Es el tipo de música compleja en donde se practica una especie de diálogo entre el bailarín y los tambores. El bailarín responde al ritmo de los tambores o a la inversa. Los percusionistas responden al ritmo del bailarín. Igualmente, existe este fenómeno de diálogo entre el solista y el coro de la bomba, como ya había mencionado anteriormente. Esta forma musical también apunta hacia un intercambio con las antillas menores, especialmente con las colonias francesas. No hay que olvidar que Puerto Rico recibe esclavos de contrabando de las antillas menores al mismo tiempo que recibe a cimarrones que acuden a nuestra isla en busca de libertad. Este género, a su vez, recibe algunos elementos de origen español, como indica la doctora Muñoz, es parte de un enorme sincretismo que caracteriza a la cultura puertorriqueña. Tras completar el tema de la música africana y sus transformaciones creativas en Puerto Rico, la doctora Muñoz aborda el tema del elemento musical español en la isla. La iglesia católica figura como un agente importante en la introducción de música europea. Es interesante notar que ya la Catedral de San Juan contaba con un órgano, hacia 1598, cuando ataca a la capital el afamado Conde de Cumberland en su expedición militar frustrada. No solo aparece en la documentación este importante instrumento musical, asociado con la música sacra medieval, sino que ya Puerto Rico conocía otros instrumentos del viejo mundo, entre ellos la chirimía y el fagot. La chirimía es un instrumento de viento madera parecido al moderno Oboe. El fagot es otro instrumento de viento madera. La versión moderna, ahí podemos apreciar en esa ilustración, me imagino que esa es la evolución del fagot, desde una versión más antigua a la izquierda hasta la versión que vemos hoy en día en la orquesta sinfónica. Pues, tanto el Oboe y el fagot constituyen parte de la instrumentación de toda orquesta sinfónica de nuestros días. Ahí tenemos entonces el fagot, que entiendo que hace la función de bajo entre los instrumentos de viento madera. Por lo tanto, nuestra isla no vivía separada del mundo cultural europeo. Sería entonces apropiado decir que en Puerto Rico, el mundo musical europeo se integraba a otras culturas como la africana y la indígena. Además, apunta la doctora Muñoz que la iglesia era el lugar principal para exponer a la población a la música, al menos a la música aceptada por la propia iglesia y por el Estado colonial. Tan temprano como en el siglo XVI se ofrecían conciertos en los templos. No solo se interpretaba música sacra, también había música bailable en los templos, según la doctora Muñoz. El género de la jácara era uno de esos géneros bailables permitidos o tolerados por la iglesia. Además, en los templos se ofrecían obras teatrales de naturaleza religiosa. Eran representaciones que se habían originado en Europa con un propósito moralista, enseñarles no solamente la fe a la población puertorriqueña, sino también explicarles la naturaleza de la moralidad cristiana. Esta música estaba atada a las festividades más importantes del catolicismo. Entre ellas se observan el Corpus Christi, la Semana Santa, la Navidad y las fiestas patronales o fiestas dedicadas al santo patrón de cada pueblo. Había también rosarios cantados. Las canciones incluían Villancicos y Aguinaldo y no solo rosarios. El origen era claramente ibérico. En particular, se destacan las Islas Canarias, de donde procedían muchos inmigrantes y que junto a la población de origen africano contribuyeron a nuestra formación cultural. Los velorios cantados eran además una parte de nuestra vida musical. El mejor ejemplo lo tenemos ahí en la obra Cumbre de nuestro Francisco Ollar, donde ilustra la ceremonia funeraria de un niño muerto ante los cinco años y podemos ver entonces los instrumentos que caracterizaban la celebración de estos eventos. Los velorios cantados eran una parte importante de nuestra vida musical. Algunos instrumentos de cuerda acompañaban estas canciones. Entre ellos se encuentra la guitarra y el cuatro, que todos conocemos, y el triple, que será un instrumento mucho menos usado hoy en día. No triple, es triple. Este instrumento de seis cuerdas. Y el instrumento que vemos en esa foto, pues sería una versión bastante rústica y no una versión reciente, así que es útil para esta presentación. Añade el autor Muñoz que las tensiones sociales eran producto de la experiencia de Ronald. También se reflejaron en la música interpretada en los templos o en actividades asociadas a la iglesia. Prohibió en 1749 que los mulatos participaran como músicos en la iglesia. En unas colonias en donde existía una importante población negra, fuera libre, fuera esclava, la posibilidad de rebeliones que partieran desde los templos era una preocupación enorme para la monarquía española, que poseía un imperio vastísimo que se extendía desde California hasta Chile. El solo hecho de que se agruparan bajo el amparo de la iglesia músicos negros presentaba unas oportunidades excelentes para gestar actos de resistencia. Al menos así lo entendía la corona española. Sin embargo, la mezcla de poblaciones de orígenes diversos era parte de una sociedad multiétnica que se creó en un imperio que incluía a Puerto Rico. Así lo inferimos de la relación de André Pierre Ledroux, quien narra y describe su viaje a la isla de Puerto Rico en 1797 y cuya obra la doctora Muñoz examina entre sus fuentes primarias. Ledroux escribe de bailes en donde participan negros y puertorriqueños de todos los colores. Observa el francés la presencia tanto de guitarras como tambores en esos bailes. Es decir, ya se había forjado una música isleña que abarcaba tanto elementos africanos como elementos españoles. Es una especie de ecumenismo musical, lo llamaría yo, o música fusionada. Posteriormente, nos señala la doctora Muñoz, llegan a Puerto Rico ciertos bailes populares en Europa. Entre ellos figuran bailes aristocráticos como el rigodón y el minuet, que fascinaba al rey Luis XIV de Francia, y también el francés cotillón del siglo XVIII. Las casas reales disfrutaban de estas formas musicales a la vez que la élite puertorriqueña de esa era. Posteriormente, llegan los ritmos europeos que dominaron el mundo del baile durante el siglo XIX. La mazurca, la tenemos ahí en esta ilustración, la polca y el afamado vals son parte de esta experiencia musical. Bueno, Puerto Rico no solo recibió esta música bailable, sino que nuestros compositores produjeron propias piezas de mazurca, polca y valsa. Esta es parte de la apropiación creativa que les había mencionado al principio, que ha caracterizado a nuestros creadores de música hasta el día de hoy. La isla no solamente consumió estas composiciones europeas extranjeras, por lo tanto, sino que se apropió de ellas y escribió versiones criollas. Finalmente, el fandanguillo es un género musical bailable presente en la provincia española de Almería y además en Puerto Rico. Es una variedad del fandango andaluz que la doctora Muñoz detecta en el Puerto Rico del siglo XIX. Este ritmo y otras influencias españolas y cubanas convergen en las creaciones musicales puertorriqueñas como el VI. Los instrumentos de distintos orígenes ya mencionados igualmente convergen en las manifestaciones populares. La guitarra, el cuatro, el tiple, el guiro y los tambores muestran estas diversas bases españolas, africanas e indígenas en nuestra música criolla. De esta manera, la doctora Muñoz presenta este amplio bagaje histórico musical en el cual se forman los cuatro grandes compositores que ella estudia a fondo. Gutiérrez, Tavares, Morel Campos y Quinton. Muchas gracias. Gracias, doctor César Solá, por su exposición en esta primera parte de la presentación del libro de la doctora Anélida Muñoz. Ahora pasamos con el doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del departamento catedrático, que continuará con la segunda parte de la presentación. Adelante, doctor Ocasio. Muchas gracias. Gracias al doctor Solá. El trabajo lo hemos dividido en dos, ¿verdad? Y ahora voy a la segunda parte, no segunda parte, es que el libro se puede dividir en dos partes, en tres realmente. La música acompaña al pueblo puertorriqueño desde sus orígenes prehispánicos, nos dice la doctora Muñoz. La llegada de los castellanos en el siglo XVI amplió el horizonte musical que se tenía e introdujo instrumentos, nuevos ritmos y melodías que fueron recreando elementos autóctonos, como nos ha dicho el doctor Solá. La unión con Europa y con África permitió que llegaran a la isla inmigrantes y esclavos de grupos distintos, no ibéricos y africanos, y que con ellos también llegaran otras voces musicales. Todas estas influencias lograron generar una música tanto similar a la que llegaba como añadir a la riqueza musical que la isla va a generar especialmente durante el siglo XIX en un sincretismo maravilloso. La doctora Nélida Muñoz de Frontera, catedrática de Historia del Departamento de Historia, ha publicado este trabajo donde hace alarde de sus dos preparaciones, la historia y la música, reflejando la alta capacidad de simbiosis cultural de ambas disciplinas. Tras considerable investigación, la doctora Muñoz decidió que nuestros más importantes músicos y compositores del siglo XIX fueron cuatro, Felipe Gutiérrez, José Morel Campos, Manuel G. Tavares e Ignacio Quintón, a su vez representativos de tres poblaciones del país, San Juan Ponce y Cuamo. Ella dedica un capítulo de su libro a cada uno de estos compositores. El texto es rico en el análisis de cada uno de ellos y nos aporta una enorme cantidad de datos históricos y biográficos al colocar a estos hombres en sus contextos decimonónicos. Esa contextualización es tanto política como musical, es social y artística, permitiendo que el lector pueda apreciar la vida musical puertorriqueña de las décadas discutidas para cada uno y en conjunto. Permítanme ahora recorrer algunos aspectos biográficos de estos importantes músicos bóricuas. El más antiguo, el mayor, Felipe Gutiérrez, nació en San Juan el 25 de mayo de 1825. Era hijo de un militar español, Julián Gutiérrez, y de una madre puertorriqueña. Julián fue su primer maestro y luego tomó clases con el organista de la catedral Domingo Delgado, un importante miembro de esa institución. Más tarde, cursó estudios con José Álvaro, músico de la capital. Felipe aprendió a tocar todos los instrumentos musicales de la era y a escribir música, habilidades que le permitieron integrar a sus variadas composiciones en su vida futura. Ya a los 10 años, Felipe Gutiérrez compuso una salve solemne que fue orquestada en 1892. A los 20 años, Felipe fue designado músico mayor del regimiento Iberia en Puerto Rico. Es interesante notar cómo otros hombres importantes de Puerto Rico en el siglo XIX interactuaban. Gutiérrez fue un gran amigo del pintor y también músico Francisco Oyer, y del escritor y dramaturgo Federico Tapia Rivera. Oyer, además de pintor, era cantante y cantó el personaje principal de la ópera de Felipe Gutiérrez, llamada Guarionex, cuando fue puesta en escena en el Teatro Municipal de San Juan, que todavía no se llamaba Tapia, todavía. Y luego Oyer cantó, algunos años más tarde, en varias óperas y zarzuelas en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. La ópera Guarionex fue la primera escrita por un compositor caribeño y se basa en una obra de Tapia Rivera. En el 1871 logró Gutiérrez conseguir el permiso para fundar una escuela de música en la calle del Sol. Su labor como maestro fue infatigable. Sus clases eran gratuitas, realizadas además de sus tareas como en la catedral, donde dirigía la orquesta que tocaba composiciones suyas. La escuela de Gutiérrez llegó a tener 390 alumnos, entre ellos Braulio Dueño Colón, quien dejó numerosos comentarios del maestro. Además, Gutiérrez dirigía el Orfeón puertorriqueño, un grupo coral de 250 miembros que participaba en numerosas actividades públicas. Menciona la doctora Muñoz la enorme capacidad de composición que tenía Gutiérrez, con varias anécdotas donde hubo compuesto piezas musicales en pocas horas por la falla de otros personajes que no habían llegado al momento y él entonces tenía que sentarse a escribir y componía rápidamente. En 1871, Gutiérrez ganó la medalla de oro por su ópera Macías. Ustedes están viendo ahí un afiche de cuando esta obra se representa en San Juan. Ganó la medalla de oro por su ópera Macías, la cual dedicó al rey Alfonso XII. La partitura Gutiérrez la envía a Madrid y fue entregada al rey quien cogió la partitura y al igual que le había hecho a las casas Felipe II la puso en la Biblioteca Real. Y no fue hasta el siglo XX cuando la ópera nunca fue puesta en escena en el siglo XIX. En el siglo XX, el licenciado Lidio Cruz Monclova, que fue el primer catedrático de historia de Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico, en uno de sus viajes a Madrid, visita la Academia de la Historia que entonces tenía la Biblioteca Real y descubre allí la partitura de Gutiérrez, que había sido un regalo que había hecho al rey. Como quiera, lo interesante de esto es que en el 1977, siendo director de la Sinfónica de Puerto Rico, el maestro Odón Alonso, junto con la ópera de Puerto Rico, montaron el Macías en el Teatro Tapia y dirigida por Pablo Cabrera. Interesantemente, el diario El País de Madrid reseña la velada de Puerto Rico, diciendo, entre otras cosas, que esa ópera de Gutiérrez pertenecía al romanticismo español, que era una ópera de validez universal basada en un tema literario de Mariano José de Larra, famoso escritorio y periodista, hecho famoso por la música, ya que su alias era Fígaro y que dio paso para que Verdi escribiera La Fuerza del Destino y el Trovatore. O sea que compara a Gutiérrez con lo que había hecho Verdi, usando la misma fuente que el Macías. El comentario alega que el Macías está muy bien escrito y con una excelente orquestación, de acuerdo con el musicólogo estadounidense Robert Stevenson. El articulista termina en el diario El País en 1977, pidiendo al rey Juan Carlos I que patrocine la puesta en escena de esa ópera de un español puertorriqueño del siglo XIX. O sea, la obra de Gutiérrez se representó casi un siglo después de ser compuesta y recibió grandes eludios en España y en Puerto Rico, por lo que nos permite ver la enorme capacidad artística musical de nuestro compatriota. En 1873, a los 43 años, logra Gutiérrez una beca del Ayuntamiento de San Juan para ir a Viena a estudiar música. Austria era la tierra de su más querido compositor, Mozart, y allí se tuvo que regodear con la experiencia del gran centro musical de Europa. Terminada su fase austriaca, Gutiérrez viajó a París, donde probablemente estaba con su amigo Francisco Oyer, que estaba en ese momento de gran creatividad en la pintura europea, y de la cual Oyer era una parte esencial. En la ciudad luz, estos jóvenes se incorporaron al grupo de jóvenes latinoamericanos que desarrollaban sus talentos en tareas culturales. Sería fascinante poder ver, me salgo del escrito, quiénes estaban en París en ese momento, porque allí la élite de la juventud intelectual latinoamericana iba a París. Era el gran centro intelectual y artístico de Europa. Tras su regreso a Puerto Rico, Gutiérrez tiene un enorme brote de productividad, componiendo sobre 21 obras en poco tiempo. Publicó también un folleto sobre teoría de la música en el 1875, así como verturas, misas y salves, además de su última y tercera ópera, titulada El de Arnés. Esta es una ópera en cuatro actos referente a la reunión de los Pirineos franceses que limita con el País Vasco español. En 1882, el Ateneo de Puerto Rico le otorgó un premio a Gutiérrez por su Ave María para cuatro voces. La doctora Muñoz considera que las composiciones de Gutiérrez tuvieron fama en la región caribeña, pues se han encontrado partituras suyas en archivos de Caracas. En 1883 murió su gran amigo Alejandro Tapia Rivera, y para su entierro Gutiérrez compuso una marcha en fúnebre al estilo de Mozart, obra para gran orquesta siguiendo el estilo de Mozart. La invasión de Estados Unidos en 1898 produjo profundos cambios en la relación Estado-Iglesia en Puerto Rico. Una de ellas fue la desaparición de la orquesta de la Catedral y de sus músicos, incluido el trabajo de maestro de capilla, máximo galardón musical de aquella época en Puerto Rico, que había tenido Gutiérrez durante más de 40 años en servicios ininterrumpidos. Las asociaciones musicales que tenía la iglesia desaparecieron. Las bandas fueron sustituidas por bandas estadounidenses y un nuevo ritmo musical se acercó a la isla. Gutiérrez perdió su empleo y se le envió como profesor al instituto, por supuesto, por su presencia, al Instituto de Enseñanza Superior por el municipio de San Juan, pero este instituto cerró su puerta poco después. Así que el municipio entonces jubiló a Gutiérrez con un salario mensual de 20 pesos. Triste y cansado murió. Su deceso ocurrió el 26 de noviembre de 1899 en San Juan. Se calcula que la producción musical de Gutiérrez alcanza unas 300 obras, incluidas las óperas. Pasamos al próximo. Manuel Gregorio Tavares y ropero. Nació en San Juan, calle del Sol. Todavía su casa está allí. Doy fe de ella. El 28 de noviembre, yo nací en la calle del Sol también. El 28 de noviembre de 1842, nació Tavares. Su padre era un ciudadano francés de Martinica que cansó con una boricua y que era contable trabajando para una de las farmacias más importantes del Vio San Juan. El niño fue un brillante discípulo de música de los maestros Domingo Delgado, a quien mencionamos antes, y Juan Cabrisas, un músico catalán que le enseñó piano. La habilidad del niño en ese instrumento le permitió dominar rápidamente piezas musicales y también jugar en la creación de divertimentos con el piano, cosa que al maestro no le gustaba mucho, nos dice la doctora Muñoz, porque lo llevaba fuera del orden que se requería para la música clásica. A los 15 años, el joven Tavares va a Francia para tomar el examen de ingreso al Conservatorio de París, pasándolo con una gran habilidad, lo que le permitió ser discípulo de dos grandes maestros de la música en Francia. Uno de ellos era el rector del conservatorio. En Puerto Rico, tanto la Diputación Provincial como la Sociedad Económica de Amigos del País lo becaron, pudiendo estar el joven dos años en Francia. Sin embargo, a los 17 años, sufre, es víctima de un virus cerebral que limitó su capacidad intelectual por un tiempo y le invalidó una de sus manos. Hay un debate sobre qué manos fue, si la derecha o la izquierda, pero esto no importa. Una de sus manos no podía usar. Y para un pianito, así, sin manos es terrible. Tras regresar a Puerto Rico, ¿verdad?, en esa condición, el joven continuó dándose terapia, ¿no? Se quedaba quieto, seguía tocando el piano. No, pero no importa. Y logró recuperar el uso de su mano. Eso fue algo, ¿verdad? Con 18 años y una gran experiencia de parir del imperio de Napoleón III, había regresado a Puerto Rico. Se dedicó a la enseñanza del piano en lo que fue exitoso. En 1863, escribió un texto titulado El Álbum Filarmónico, con reducciones de las partituras de óperas para piano. En 1865, compone una marcha fúnebre dedicada a José Campeche, que fue premiada en la Cuarta Feria Exposición de Puerto Rico, con medalla de oro, y la cual parece que interpretó en una velada del Ateneo puertorriqueño. Para quienes no sepan, el Ateneo puertorriqueño no estaba donde está ahora. El Ateneo puertorriqueño se encontraba frente a la plaza de armas en San Juan, al lado derecho del... Perdón, al lado izquierdo del municipio, o sea, en la calle de la Cruz. Cinco años más tarde, Cantavares decidió mudarse a Ponce, capital musical de Puerto Rico, donde pasó el resto de su joven vida. Allí tuvo varios interesantes alumnos, entre ellos un jovencito de 14 años llamado Juan Morel Campos. Tuvo relaciones con Valdoriotti de Castro, y dio conciertos en el recién construido Teatro La Perla. También tocaba el que ven en el Tapia, que fue también escenario de ambos compositores que hemos comentado. También tocaba en Ponce, en el Café Delicias de la calle de Atocha, donde complacía al público con un repertorio de música europea y de su propia creación, como eran las danzas, donde ya él había comenzado a trabajar. En una danza muy típica puertorriqueña, especialmente el título de la más famosa guitarra, Margarita. Sus composiciones pasaban de 121 a 9 conocidas, nos dice la doctora Muñoz, que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico, unas 56 de ellas. En 1882, y para la Feria Exposición de Ponce, Tavares compuso una marcha que fue considerada por el jurado, dándole un premio extraordinario. Esta marcha fue luego tocada por la orquesta de Muñoz y Campos. Gregorio Tavares tuvo una relación amorosa y de ella nacieron varios hijos. La más famosa, su hija, Mayor Elisa, que fue una de las grandes pianistas del siglo XX. Murió Tavares el 1 de julio de 1883 a los 40 años, aquejado por el mismo virus que le había ocurrido en Francia. Durante su sepelio, Juan Moler Campos tocó con su orquesta una misa fúnebre que había compuesto para su maestra. Tavares es conocido como el padre de la danza puertorriqueña, género que recreó usando elementos de la danza cubana y de la venezolana. Quizás la más famosa de ella es Margarita. Sin embargo, su genio musical se dio en valses chotís, suiz para piano y danza cubana. Tercero de nuestros compositores. Juan Moler Campos. Nace en Ponce el 16 de mayo de 1857. De padre de ascendencia puertorriqueña, española, mexicana, dominicana y venezolana. Así nos lo hace saber la doctora Muñoz. Un puro caribeño, una tremenda mezcla. Su padre era un abogado notario muy respetado en la ciudad de Ponce. Esa posición le permitió comprar tierras en el barrio llamado La Cantera, donde vivieron con su esposa y ocho hijos, siendo Juan uno de ellos, y con un hermano, Emilio, que también fue músico. La educación musical de Juan la recibió al comienzo del profesor Antonio Egipciaco, con quien aprendió solfeo y flauta. Tanto le gustaba al niño la música que talareaba constantemente las escalas. Y cuenta la doctora Muñoz que una vecina, estando molesta con el ruido que hacía el chiquillo, llamó la atención sobre el caso. El adolescente comenzó a componer, siendo su primera pieza, la danza Sopapos. A los catorce años, comenzó a estudiar con Gregorio Tavares, que se había mudado a Ponce. ¿Verdad? Ya hacía tiempo. Y el maestro, Tavares, va a ejercer una gran influencia sobre Morel, especialmente después que Tavares lo nombraran director musical del Bazar Otero, casa de música de la ciudad, que era una especie de conservatorio en Ponce. En 1878, Morel escribe el Vals Miss Suspiros y continuó inspirado componiendo numerosas danzas. Muchas de estas partituras se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico. Morel participaba de la rica vida cultural de la ciudad, con veladas bogareñas, bailes públicos y las numerosas festividades religiosas que tenían música. Algo que aprendemos del libro de la doctora Muñoz es cuánta música daba la iglesia al país y cómo los compositores estaban integrados a las misas, a las salves, a las ave marías y otras composiciones religiosas. La ciudad de Ponce era el hogar de numerosos músicos españoles, franceses y venezolanos, quienes enriquecían el entorno de la ciudad. En ella se recibían agrupaciones de teatro y ópera de Europa, especialmente de Italia y de España, quienes después, compañías de ópera y de zarzuela, a veces llegaban hasta San Juan. Morel también se sumó al interés operístico de los ponceños. También compuso salves, marchas, marchas fúnebres, valses y piezas religiosas numerosas. Aunque Morel conocía y tocaba casi todos los instrumentos de la orquesta, su amor estaba en el bombardino. Su habilidad en ese instrumento permitió que se le diera el puesto de bombardino en la banda del batallón de castadores del Regimiento Madrid en toda la isla y que era, perdón. Morel también escribe, perdón, crea una orquesta que era contratada en numerosos pueblos del entorno y muchas veces en Mayagüez, porque se menciona constantemente. En 1880, Morel se casa con Secundina Beltrán, con la que tuvo seis hijos. También picó fuera del matrimonio y llevó otros dos hijos. Para la Feria Exposición de Ponce, que se celebró en 1882, y fue cuando se construyó el edificio que abre el Parque de Bombas de Ponce, se contrató la orquesta de Morel para amenizar el evento. Esta orquesta tocó unas 26 piezas, algunas de Morel y de Tavares. Morel compitió en el concurso musical de esa feria y su sinfonía La Lira obtuvo medalla de oro en el evento. Es en ese evento donde Tavares también recibe un premio extraordinario por la composición que había hecho. A la muerte de Tavares, su discípulo Morel compuso una marcha fúnebre que fue tocada durante el sepelio. Más tarde, el bazar Otero llama a Morel para que ocupara el puesto que tenía allí Tavares, que era de director musical. En algún momento, cree la doctora Muñoz, que fue para 1890, Morel viajó a Buenos Aires para una dirección de zarzuela. Ella cree que también estuvo en Brasil por ciertas evidencias encontradas en esta investigación. Él regresó a Ponce en 1892. Para la doctora Muñoz, Morel y su música son representativos de Ponce de sus décadas en sus décadas, presentando elementos de melancolía y tristeza reflejadas en algunas de sus piezas. Por ejemplo, la zarzuela Don Mamerto, que fue representada en el Teatro La Perla en 1881 y con música, ¿verdad?, en 1881. Y digo yo, y con música murió nuestro compositor. El 28 de abril de 1896, mientras dirigía una zarzuela en el Teatro La Perla, Morel se cayó del podio. Pero rápidamente fue llevado a su casa, donde los médicos, interesantemente, llegaron a la conclusión que trabajaba demasiado y que debía irse a París a viajar. Así lo mataron, ¿verdad? Sin embargo, el viaje fue mucho más largo porque murió el 12 de mayo de 1896 a los 39 años, uno menos que su maestro Tavares, y murió de un ataque al corazón. En el catálogo que nos deja la doctora Muñoz en su libro, alista unas 516 composiciones hechas por Morel que son conocidas. Y en nuestro último compositor del siglo XIX es José Ignacio Quintón del Rosario. Este compositor nació en Caguas, pero su vida transcurrió en Cuamo. Nació el 1 de febrero de 1881 y murió el 19 de diciembre de 1925. Tenía 44 años al morir. Es interesante, como tres de nuestros opositorios murieron muy jóvenes, ya que su vida pudo haber sido mucho más rica si hubieran tenido más tiempo, ¿verdad? Su padre, el padre de Quintón, al igual que el de Tavares, era francés. Se llamaba Juan Bautista Quintón Luzón y era un pianista graduado del Conservatorio de París. Su madre, Filomena del Rosario, era de Caguas. Cuando José tenía 5 años, la familia se mudó a Cuamo. José nunca se casó, pero dejó dos hijos naturales. Imaginamos que sus primeras lecciones musicales las tuvo de su padre, que era un gran pianista. Teniendo a José 17 años, ocurrió la invasión estadounidense de Puerto Rico, la cual debe haber conmocionado al joven y a su familia. En ese año, escribió José su primera obra, La danza en fa mayor, Tus ojos. Dos años después, compuso la danza Nubes de Verano y otra danza dedicada a una chica que se llamaba María Teresa como recuerdo de un paseo a la playa y la cual tituló El Pipiol. Entre 1901 y 1913, Quintón compuso una enorme cantidad de piezas, danzas, aguinaldos, melodías, canciones para piano, marchas y un cuarteto dedicado a Beethoven, unas variaciones para piano, y una abertura para orquesta. Quintón ganó numerosos premios en los actámenes en que participó en Puerto Rico. Como premio del concurso celebrado en Ponce en 1913, dos miembros del jurado, Braulio Dueño Colón y Aristides Xavier, hicieron el siguiente comentario sobre la obra de Quintón. La duodécima variación en el ritmo de Polonesa es realmente ingeniosa y brillante. Ella, por sí sola, revela las actitudes envidiables del autor digno de ocupar uno de los más elevados puestos en la historia musical puertorriquena. En 1913, el gobierno de Cuamo declaró a Quintón hijo adoptivo del pueblo. Perdón. José Quintón continuó su producción musical desde Cuamo, enriqueciendo el catálogo musical de la isla. Para 1915, tan joven, ya era considerado el primer compositor puertorriqueño. Amaury Beray, gran compositor de nuestra era y musicólogo, dice que Quintón superó la situación histórica de su momento para enfatizar la música puertorriqueña de estilo. Su obra es una demostración clara y cito de su conocimiento de las formas musicales. Reinterpretó la danza de Morelli de Tabárez. Creó la danza de concierto, de factura barroca y con un virtuosismo pianístico jamás antes visto. Lo ve como un compositor que se atreve a lo nuevo, especialmente con la experiencia de la llegada de la cultura estadounidense y de su música. Pero ello no lo llevó a romper con lo puertorriqueño, con la patria. En Salsa Beray, su misa de Requiem, que es de una enorme belleza, aunque tenía partes incompletas, algo similar hizo con los líderes o cantos para voz. Ejemplos de las canciones de Quinton son la llamada Duda para Meso Soprano y Tristeza para Piano y Voz Compuesta. En Cuamo, donde el pueblo lo amaba, fue maestro de piano y guitarra, organista de la iglesia parroquial de Cuamo. También fue director de la banda municipal y murió, como hemos dicho, a los 44 años en 1925. Estas notas biográficas se unen a un enorme catálogo que la doctora Muñoz nos deja en el libro. Al final, están todas las obras posibles que se han podido descubrir de todos nuestros compositores, de estos cuatro compositores. Así que, es enriquecedora, ¿verdad?, el texto de las obras conocidas. Nos permite el libro recrear no solo el contexto histórico en que vivieron los compositores, sino su exposición y el valor de sus obras. Como ocurre con otras tierras americanas, era poco lo que se sabía de América en Europa, de sus talentos. Sin embargo, los nuestros sí conocían los grandes centros musicales y los compositores de Europa y la música que allá se gestaba. Es interesante también ver cómo algunas de las obras de nuestros compositores llegaron a esa Europa y a otras tierras americanas mucho antes que el Conejo Malo o Daddy Yankee aparecieran en el sector. El texto, como dientes, enriquece nuestra historiografía musical e histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo Casio, por su exposición acerca del libro de la doctora Muñoz. Ahora, pasamos, damos la oportunidad a que la autora del libro, ¿verdad?, haga sus comentarios, ¿verdad?, redondé, lo que ella considere. Adelante, doctora Muñoz de Frontera. Buenos días a todos, buenos mediodías. Agradezco la invitación que me hicieran para presentar mi libro en el Centro de Investigaciones Históricas y ahí veo que mi esposo también se ha unido, que aunque no lo escribe, pero si no fuera por la paciencia, ¿verdad?, de los familiares, la tolerancia, el apoyo constante, pues eso no hubiese sido posible. Así que se le agradezco su presencia en mi computadora desde mi casa. Bueno, quería decirle algunas cosas generales sobre este trabajo. Lo primero es que cuando yo estaba estudiando en New York University, las cosas sobre música, la disyuntiva al finalizar los estudios fue cuál va a ser el tema de mi tesis doctoral. A mí siempre me gustaban las cosas de Europa porque esas son las clases que yo enseñaba y de Asia, pero no podía irme a investigar esos lugares, de manera que decidí coger un tema sobre Puerto Rico que sí lo podía estudiar en mi propia casa. Se mandaban los capítulos al profesor de Nueva York por correo, él los corregía, regresaba. Ellos daban cinco años para hacer la tesis y yo tuve que ocuparlo los cinco años porque estaba trabajando en la universidad simultáneamente con escribiendo la tesis a la cual le dedicaba las navidades, los veranos y demás. De manera que esta tesis finalizó en 1988 y muy entusiasmada yo porque me habían dado una, ¿cómo se llama? Evaluación de sobresaliente en la tesis que había hecho. Tenía 791 páginas, traté de hacerlo lo más completo que se pudo, pero entonces traté de que la universidad de Puerto Rico me la publicara y me dijeron no podemos, es muy larga y es en inglés. Después me fui a otra universidad en Estados Unidos de visita un buen día, especialista en música, no me conociera en Ohio, se me olvidó el lugar, y le pregunté esto mismo, mire, tengo esta tesis de New York, podrían publicarla, me dijeron no, es muy larga y tiene temas de Puerto Rico que acá nosotros realmente no hemos auspiciado nunca. De manera que esa tesis permaneció en los anaqueles de las distintas bibliotecas, en la de Nueva York siempre había una copia, yo le regalé una copia aquí al Centro de Investigaciones Históricas y allá a la sala puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro y permaneció muchos años allí. En el año 96, casi una década después, me animé a publicar este libro Flores Silvestres que ustedes mencionaron hace un ratito, es una publicación de 10 danzas que hasta ese momento no se habían publicado de todas de Morel Campos, me ayudó el profesor Félix Rivera, había que primero determinar la autenticidad de la obra con la caligrafía que estuviera firmada, etcétera, etcétera, transferirla, aquel ese año 96, a Lápiz, copiar la mano para entonces buscar a alguien que se encargara de digitalizar en los métodos de esa época, no los de ahora que son mucho más modernos y se logró eso en 1996. Mientras tanto, la tesis seguían los anaqueles sin publicar, pero llegó el año 2019 y entonces el Departamento de Traducción de la Universidad de Puerto Rico aquí, recinto de Río Piedras, tuvo la ocasión de entusiasmar a dos estudiantes, el estudiante Abdiel Reyes, Josefina Roena, para que tradujeran partes de mi tesis, algunos capítulos. Ellos lo hicieron bajo la dirección del doctor Luis Agraí, que es uno de nuestros decanos de la facultad ahora mismo, que en el 2019 ellos pudieron terminar su tesis de maestría a base de traducir algunos capítulos de mi tesis doctoral. Eso me animó muchísimo porque yo vi el entusiasmo tan grande de esos estudiantes con el tema. A veces me escribían, me hacían preguntas específicas, hablaban conmigo. Yo fui a la defensa de su tesis, de sus dos tesis, en el Departamento de Traducción. Y entonces, de momento, vino la pandemia y yo decidí coger un semestre con licencia sin sueldo porque ya no, las sabáticas no existen para ayudar a uno en las publicaciones y me di a la tarea de seguir traduciendo el resto de la tesis poco a poco. Ya, gracias a Dios, había llegado la computadora, la digitalización de imágenes, todo eso. Entonces, empecé a ilustrar la tesis y a buscar otras fuentes adicionales. De manera que, Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿verdad? Porque eso no se publicó antes. Finalmente logré un libro de 370 páginas más compendiados porque acuérdense que las tesis de maquinilla eran a doble espacio y demás en esos momentos dados. Los colegas que me han ayudado en el día de hoy han resumido muy bien los capítulos que seleccionaron. El doctor Solá usó los capítulos uno y dos sobre la influencia taina africana que es el uno y luego la española. Hay un tercer capítulo que es sobre Puerto Rico en la primera mitad del siglo XIX que es más bien lo que sucede en términos de gobierno, del liberalismo, el absolutismo, ¿verdad? la vigilancia que hay, los controles en esa época y quise introducir ese capítulo ahí para que se supiera en qué ambiente había nacido Felipe Gutiérrez que es el primer compositor que yo trato y su exposición sobre su vida. Muchas gracias, ¿verdad? Los dos colegas simultáneamente, pero la exposición de Felipe Gutiérrez demostró que vivió mucho más que los otros compositores, vivía hasta los 74 años, apenas pudo salir de Puerto Rico cuando le dieron esa beca para ir a Viena y también fue un poco a París, pero es un músico enseñado por maestros locales, nunca fue a un conservatorio formalmente y en ese sentido uno puede decir que es autodidacta la mayor parte de su vida con todos esos logros que tuvo, sobre todo lo consideran el padre de la ópera puertorriqueña porque Guarionex es la primera ópera escrita por un puertorriqueño en Puerto Rico. Moral Campos ocupa el capítulo número 6 y el profesor Ocasio explicó que llegó nada más casi los 39 años a punto de cumplirlo y que su catálogo incluye que en 516 obras es la más extensa catálogo de todo y así pues entonces el profesor Ocasio también resumió este así me olvidó este perdón este hablar de Tabárez que murió a los 40 años y acuérdense que Tabárez nace en en San Juan hay una un pequeño busto al lado del estacionamiento de Doña Fela allí en una esquinita que de hecho la fecha de nacimiento está incorrecta es otro pequeño detalle pero luego se muda a Caguas primero y finalmente entonces a Ponce donde está enterrado ellos lo enterraron en un cementerio este católico que después lo transfirieron los restos a otro nuevo que hicieron porque estaba insalubre el primero este que se llamó cementerio San Vicente de Paul y luego ese mismo cementerio le cambiaron el nombre y se llama ahora el Panteón Nacional Valdoriotti de Castro ¿verdad? este pero la tumba y la lápida pues se pueden ver en una foto que incluyen en el documento y Juan Morel y ya el profesor Ocasio mencionó que viajó un poquito a París y se enfermó ¿verdad? pero mayormente la educación pues este fue también bastante local y Morel Campos que también es ponseño que viajó un poquito a lo de Buenos Aires y posiblemente a Brasil pues murió a los 39 años y está enterrado también en Ponce pero la tumba de Morel Campos la transfirieron del cementerio católico a una estatua a un monumento que le hicieron en la plaza de Ponce que tiene una estatua en la parte de arriba pero los restos están ahí mismo en la misma plaza en cuanto a Quintón este ya el profesor Ocasio resaltó esa herencia francesa que es también la herencia de Tabar ¿verdad? en eso coinciden los dos este y entonces nunca se casó pero tuvo dos hijos naturales hay una una hija que se llamó María Luisa Quintón Negrón y entonces ahí encontré una danza que tiene su nombre que se llama María Luisa ¿verdad? de manera que todos los cuatro compositores yo los seleccioné no es que sean los únicos del siglo XIX y de hecho la vida de Quintón se extiende al siglo XX quizás el título del libro pudo haber sido 1825 al 1925 es un siglo completo pero lo seleccioné ¿verdad? porque me interesaron mucho en particular pero cada vez que se relacionaban con algún otro músico de su época yo también lo mencioné en el libro o sea que se sepa que ellos no son los únicos bueno después de estos capítulos yo incluí un capítulo número 8 que le llamé catalogación de las composiciones porque verdaderamente hacer el catálogo de las composiciones yo creía que no iba a ser parte de mi tesis porque pensé que eso ya estaba hecho y yo lo que iba a hacer era un análisis de la música que ellos habían compuesto con los catálogos existentes pero al encontrarme que no había unos catálogos bien hechos me tuve que dar esta tarea y quiero entonces reconocer que consulté con los historiadores musicales hasta ese momento Fernando Callejo María Luisa Muñoz Antonio Mirabal Héctor Campos Parsi Amado Rivera que ya mencionaron Félix Franco Oppenheimer y también nuestro profesor del departamento de música Gustavo Batista que ya falleció consulté también tesis escrita sobre la danza como la Huilda Villarini la tesis que luego Batista publicó más adelante las tesis que aparecieron sobre música africana entonces tuve que irme directamente a muchas bibliotecas y fui a la biblioteca del congreso en Washington la biblioteca de Booth en New York fui al conservatorio de música de Puerto Rico archivo histórico de Ponce la biblioteca de la universidad católica que se llama Encarnación Valdés la biblioteca de Malagüez pero el lugar que más me ayudó fue el archivo general de Puerto Rico que está en el viejo San Juan ellos tienen aquí un acervo increíble de manuscritos de muchísimos compositores y cuando yo empecé poco a poco a explorar eso que por eso me taló tanto hacer la tesis descubrí obras que no tenían fechas obras que sí tenían fecha ahora que estaban dedicadas a alguna persona en particular obras incompletas de la esbozo creo que no me acuerdo si es este Quinton que tienen como unos pequeños catálogos a manos y entonces pues la tarea principal fue determinar si verdaderamente esas obras eran originales de esos compositores o no en aquellos tiempos se escribía en tinta y la tinta pasaba a través del papel y esos papeles estaban manchados y no se entendía bien qué era lo que decían que hubo que dedicarle bastante tiempo observar eso y al analizar esas obras tuve que entonces averiguar qué género musical eran si era una danza si era una música religiosa un estaban mater un requiem un aguinaldo los montones de géneros musicales que se podían que estaban representados en los cuatro compositores que es diferente a la forma que puede tener la composición porque por ejemplo la danza tiene una introducción casi siempre de ocho compases tiene luego unas secciones musicales que se llaman merengues pero no tiene nada que ver con el baile del merengue y esa sección a veces se repite otras veces no a veces tiene un tema A y un tema B y ya se acabó otras veces A, B y vuelve a la A y entonces tiene una coda que es como una despedida al final o sea que había que analizar todo eso yo analicé qué tonalidades tenían las piezas si es do mayor re mayor tonalidades mayores o menores lo que fuera de manera que el análisis de la obra acuérdense que no consiste solamente para hacer un catálogo en mirar la obra y saber su título o saber la letra como le decía yo una vez a uno de los colegas tesis o escritos sobre las letras de las canciones que en inglés se dice lyrics pero en español no se debe decir así eso no es música eso es la letra de las canciones pero la música tiene que ver con la composición misma la parte melódica la parte del acompañamiento ¿verdad? que como dijo el profesor Sola si tiene un énfasis en ritmo que sea africano o no lo tiene o lo que sea ¿verdad? si son para piano si son para violín si son para orquesta si son para solistas de voz si son para coro hay miles de variantes que hay que analizarlas de manera que después de hacer este capítulo sobre cómo catalogarlo y las cosas que yo hice que también incluyeron entrevistas a personas particulares nunca me olvidaré del señor Felipe Monero que vivía frente donde ahora vive mi hija Margarita en esta esquina y me dijo yo soy hijo de Quintón pero al yo revisar la biografía me di cuenta que él no podía ser hijo después me dijo que era hijo adoptivo de Quintón pero la cuestión es que lo conoció muy profundamente y me podía contar cosas personales sobre él también en el archivo histórico de Ponce la encargada la directora Gladys Tormes no sé si todavía está y le debo todavía un regalo de mi libro a Ponce no le he podido llevar pues me ayudó muchísimo y muy entusiasmada ella cuando vio que yo estaba tratando de catalogar las piezas de Mora del Campo por las dedicatorias si son a figuras femeninas si son a figuras masculinas si tienen que ver entonces con las costumbres del país ¿verdad? con muchas otras cosas de manera que ella me ayudó muchísimo también allá fue parte de cómo pude hacer el catarón luego de eso hay unos capítulos de análisis musical comparativo y yo entonces pienso uno por uno si Gutiérrez tiene o no tiene influencia taína en su música y como ya el profesor solo explicó es imposible saber las melodías que hicieron los taínos porque ninguno de los españoles que llegó de allá habiendo conservatorio y todo pues ninguno sabía música y no pudo redactarlo no existían grabadoras no se pudo grabar nada de eso pero por ejemplo títulos de Gutiérrez que tienen que ver con algún tema de los taínos la hamaca un viaje a Bayamón la clavellina este de Tabárez perdón la hondina y perdón Gutiérrez no tiene influencia taína propiamente más bien serían Tabárez y Quintón y Morel también tiene un poquito ¿verdad? bueno me retracto aquí porque Gutiérrez sí tiene el Guarionex que es la primera ópera basada en la Palma del Cacique yo analizo la Palma del Cacique más adelante en la parte de los de las análisis de las obras en detalle para que sepan de qué trata la ópera pero tuvo muy pocas representaciones así que desgraciadamente ahora mismo no la podemos ver en escena en ningún lugar entonces otra la clavellina que es una flor la hondina también es que no te la lleves que tienes que enepas el pitir y a veces son voces que son por ejemplo la que enepas el origen de esa palabra es Tupi Guaraní de los indígenas de otros lugares y así por el estilo traté de buscar la vuelta de cosas que se relacionaban por ejemplo hay una obra que se llama El Río Portugués y la Noche es una canción yo digo que ese río ya estaba ahí en la época de los taínos aunque le tenían otro nombre llamado Antibes en aquellos tiempos y así fui analizando poco a poco el coquí de Quintón pues obviamente ya sí es una palabra taína y es una de las piezas más conocidas como lanza y demás encontré influencia africana solamente en Morel ninguna en Gutiérrez ni en Tavares ni en Quintón la razón para eso pues uno se la pregunta ¿verdad? ¿por qué? si es que quizás la esclavitud se terminó en el 73 en Puerto Rico y ya después de eso pues no se le dio tanta importancia si es que esos compositorios no se metieron para nada en los proyectos abolicionistas y pues quizás no estaba interesado aunque todos ellos tienen un toque de sangre africana por las descripciones que se hacen de la piel quizás pues estaban más interesados en otras cosas que no eran africanos pero miren Morel Campo tiene una danza que se llama La Africana tiene una sección de aire del país que es una suite para piano que se llama Danza Mulata tiene otra danza por sí independiente que se llama La Mulata Rosa otra que se llama La Bella Triñita tiene una composición que es una guaracha que se llama Grifa Tú Me Matas tiene otra una danza que se llama Dónde Está El Hierro quizás refiriéndose a la manera como apresaban a los esclavos el marimbambé la changa la conga el guarapo o sea que al analizar las obras de Morel Campo ahí encontramos una influencia decidida a reconocer la influencia africana en Puerto Rico de la música religiosa pues tienen misas Gutiérrez obviamente fue maestro de capital de San Juan pero también Quintón hay letanía de Gutiérrez de Morel y de Quintón y los aguinaldos que yo tengo una parte por aquí en uno pero en qué página del libro donde distingue los villancicos de los aguinaldos pero Quintón se especializa en aguinaldo y ese es uno de sus fuertes ¿verdad? como dijo el profesor marcial Quintón no podemos pensarlo solamente con la danza aunque la llevó a unos niveles bien altos mucho más desarrollados que Tabárez y que Morel como si fuera danza de concierto ¿verdad? sino que tiene que identificarse con muchas otras géneros musicales también en cuanto un detallito interesante ya que estoy hablando de las danzas que va a ser mi otro de los capítulos es cuál es la primera danza que se puede considerar danza puertorriqueña y entonces están en duda los analistas pero creen que como Tabárez publicó una danza que se llama ¿cómo me mira el viejo? en 1863 la publicaron pues que esa es la primera otros dicen que fue Julián Andino pero no han podido encontrar exactamente una pieza que fuera un poquito anterior a esa del 63 de Tabárez y luego los otros pueden morirse de cual explorar más la danza de desarrollarla hay un capítulo 10 que es sobre los bailes aristocráticos que es la influencia de los bailes europeos en la música de nuestros compositores solamente hay en Tabárez Morel Quintón porque Felipe Gutiérrez no se dedicó a los bailes aristocráticos no quiere decir que no tuviera influencia de las cosas que pasaban en Europa y particularmente en España porque hizo salzuela hizo ópera pero en términos de los bailes aristocráticos no tiene nada en los géneros vocales que también son de influencia europea quiero destacar una cosa sobre Felipe Gutiérrez y es que la única obra que él pudo publicar en toda su vida fue una que se llama La Despedida y esa obra yo tuve la ocasión de encontrarla porque como ya estaba haciendo este libro con el internet y con toda la fuente electrónica también a mi disposición de momento pongo en la búsqueda la despedida de Felipe Gutiérrez y encuentro que esa pieza ha sido grabada muchas veces entonces yo dije pero y como es posible grabada para dos violines grabada para violines para violonchelo ¿verdad? para distintos instrumentos y entonces busqué la referencia aquí en las auspiciosas grabaciones y es un proyecto que se llama Music by Black Composers un proyecto americano entonces les escribí y ellos me mandaron una referencia era un audio CD de lo que se llama The Complete Album of Collection que tiene todas las cosas que han ido publicando hasta el momento y entonces le dije caramba ¿cómo es posible que en Puerto Rico no se conozca la despedida para nada? ¿a qué se debe ese título de la despedida en Felipe Gutiérrez? lo escribe justo antes de irse para Europa o sea eso deduzco yo porque no está fechada antes de irse para Europa que le dieron la beca y explica en su letra que está muy triste de dejar la gente aquí en Puerto Rico y demás entonces allá se encuentra con Oyer y es posible que allá él le haya regalado otra pieza que se llama Romance a Oyer porque en el 1983 miren una fecha por allá abajo se hizo una publicación que se llama Adiós Iris Delgado era uno de nuestros decanos Francisco de Luis Sestero entonces hace esta publicación sobre el pintor pusieron en 1983 como un anejo en la parte de atrás este la punta se mancha de este listo de un pie es que la punta se miró como la la manchaba el papel es que la punta se le va a la tabla de la fila ¿verdad? Profesora permiso es que en la medida que pone el documento al frente parece que tapa el micrófono y apenas escucha usted puede poner el documento lo enseña y entonces para poder escucharla también adelante por favor perfecto muy bien esa es la portada del libro la primera la primera de portada del libro de Osiris Delgado titulado Francisco Yeris Sestero 1933 al 17 pintor de Puerto Rico y entonces incluye como un anejo la pieza romanza de Gutiérrez esa que les mostré en la página de título de la pieza romanza y entonces esa segunda que estoy mostrando es la caligrafía de Gutiérrez al escribir romanza en tinta y demás y como yo le decía que el papel se traspasa la tinta al otro lado de manera que cuando yo terminé este libro que ustedes tienen que estamos presentando hoy yo me di a la tarea de que romanza no se quedara sin publicar porque tras que la escribe ¿verdad? cuando está en Europa en ese viaje en el 73 con Oyer pues entonces la reconocen en el año 1983 pues ya estábamos en el 2023 ya era hora de que saliera de manera que en el 2023 después que terminé el libro busqué la partitura la copia a mano la pasé en limpio se la di ya a una persona que sabía de computadora le incluí un catálogo en la parte de atrás que decidí publicarlo junto con la partitura de romanza la incluí la biografía esa biografía la puse en la contraportada de manera que esa pieza no se quedara sin este tocar ¿cómo yo estrenar eso? bueno pues miren hace año y medio creo que fue la profesora Carmen Alicia Morales que ustedes saben que falleció hace poco directora de la sucesión de historiadores de San Juan me invitó a presentar el libro pero yo solamente presenté lo de Felipe Gutiérrez nada más porque era sobre San Juan y entonces me trató de hacer un contacto con el Instituto de Cultura para grabar a Romanza pero había que conseguir el pianista y el cantante hacerlo en el conservatorio con un piano de cola el Instituto nunca respondió para nada era como muy precipitado y esa pieza nunca se ha grabado en disco ni en ningún otro sitio de manera que entonces yo dije pues esto no se puede quedar así todavía y entonces yo tengo un coro de campana en la iglesia donde yo estoy cerquita de mi casa le pedí a una señora pianista con su hija violinista que la presentaran y el estreno fue el año pasado frente a un público puertorriqueño que la pudo escuchar por primera vez en vez de voz pues entonces se sustituyó por violín y entonces el piano que lo hizo la mamá y la otra era la hija ella se llama Ina Kusina y su hija Ana Kusina son rusas las dos pero vivían en Puerto Rico este es su país adoptivo de hace tiempo de manera que Romanza imagínense ustedes de todo ese tiempo se pudo finalmente estrenar bueno nada hay un capítulo adicional sobre el análisis de la danza puertorriqueña el capítulo 11 tocó una por una toda y cada una de ellas que fui encontrando de la de un compositor o de otro de la de Tabara de Morel Quintón porque Gutiérrez no escribió danza y entonces la analizo por tonalidades relaciones con la salzuela con los nombres o temas de la salzuela relación con los periódicos de la época como Morel Campo etcétera relación con las cosas que están pasando en Puerto Rico por ejemplo hay una danza de Quintón que se llama Viva la Unión que tiene que ver con el partido unionista que luchaba contra el gobierno colonial y el acta afóra que hay el coqui que son cosas locales María Luisa que me honra a su hija y muchísimos otros temas en la danza los catálogos que preparé los modifiqué de los originales como la versión la tesis está en orden alfabético sino si es una obra que yo sé que es de ellos pero está incompleta yo lo digo si es un género que tengan que explicar yo lo explico o sea que tiene muchas notas alcalde explicando todo y cuántos detalles este pues se me pudieron ocurrir porque este libro pues yo lo consigo para que los músicos lo usen pero que cualquiera que no sea música no sea músico de profesión pueda entender lo que yo estoy diciendo verdad por lo menos siempre ha sido mi postura en las clases también de Europa o de Asia que el lenguaje de los profesores no debe ser tan encumbrado que no te entiendan sino al revés lo muy difícil es si tú lo puedes explicar de forma sencilla pues es como mejor se entiende de manera que el apéndice A de los catálogos de Gutiérrez tiene 127 obras el de Tabari el apéndice B tiene 156 el de Morel Campo tiene 516 obras y el de Quintón tiene 109 obras en la bibliografía yo tuve que distinguir fuentes primarias que verdaderamente sean de otro siglo con otros autores y lo que fuera libros que sean más recientes artículos opúsculos tesis pero también le añadí composiciones publicadas de forma individual de una en una composiciones publicadas en forma de libros de forma grupal le incluí las grabaciones en discos que se han hecho de las obras musicales le incluí una sección de videograbaciones y entre una sección de las personas que yo entrevisté y de la fuente electrónica que pude utilizar de manera que este en mi libro concluye con un índice onomástico como yo no lo sabía hacer de forma electrónica yo lo hice manual nombre por nombre imagínense ustedes toda esa gente que vivió en ese siglo y le puse entre paréntesis quién era la persona no solamente su nombre y apellido sino que era la persona si era un compositor si era un escritor si era lo que fuera de manera que es un índice onomático que ahí me tomó también bastante tiempo bueno pues con eso concluyo para que sepan mi historia sobre este libro que tuvo que esperar muchos años para ver la luz del mundo pero que yo creo que valió la pena porque ahora se pudo hacer en otro formato ¿verdad? mucho más moderno gracias a todos por invitarme y cualquier pregunta por aquí estoy un ratito para contestar muchísimas gracias profesora Nerida Muñoz de Frontera igualmente muchísimas gracias a nuestros dos presentadores los doctores César Soda García y el doctor Marcial Ocasio Meréndez los tres catedráticos de nuestro departamento de historia aquí en la facultad de humanidad de recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico ahora sin más quisiera dejarlos con Magali sin tromponer para la sesión de preguntas comentarios recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat si no también pueden alzar la manito de la aplicación Zoom y se les concede entonces un turno para que dialoguen directamente ya sea con el profesor Solá con el profesor Marcelo Ocasio o con la profesora Nerida Muñoz de Frontera Magali antes de comenzar pues también me uno a la felicitación de Josué escuchar a la profesora Muñoz narrar todo esto nos permite ver lo completo sin haber leído el libro lo completo ¿verdad? que es y la cantidad de fuentes de lugares ¿verdad? de repositorios que visitó etcétera es impresionante yo quiero un poquito de la vitalidad y de la energía que tiene la profesora Muñoz definitivamente uno la conoce hace años ¿verdad? de aquí de la facultad pero es que no para ella es es un ejemplo yo lo digo lo digo abiertamente se lo he comentado a otras personas más en privado pero es un ejemplo antes de comenzar con las preguntas quería hacer un par de aclaraciones de dos cositas breves que dijo la profesora ella mencionó al doctor Luis Agrait como decano de la facultad en realidad es el doctor Luis García Nevares del programa graduado de traducción que hoy día ya hace un tiempito es decano de estudios graduados de la facultad de humanidades y esto ya más para ella la licenciada Gladys Tormes sigue como directora del archivo de Ponce de hecho le pusieron el nombre hace poco con la ceremonia le pusieron el nombre si no estoy mal me corrigen le pusieron el nombre de ella al archivo Josué ¿sabes algo de eso? ¿esto es lo correcto? es correcto todavía a sus 80 años creo 80 y tanto dirigiendo el archivo de Ponce en su nueva sede ¿verdad? que tiene nueva sede que la inauguraron hace poco después de la camaría y sí le pusieron en reconocimiento de ella su nombre al archivo perfecto lleva muchos años allí qué bueno bueno vamos entonces con la pregunta pregunta Carlos García ¿cuántas de las obras musicales de estos compositores han sido grabadas para poder ser escuchadas? y hay una segunda pregunta de esta persona que dice ¿dónde se podrían conseguir esas grabaciones? bueno mira es que no sé si la primera pregunta que tiene que ver con los periódicos de Puerto Rico y eso a lo que se refería a si fueron publicadas en el siglo XIX algunas de las de estos si fueron publicadas porque yo tengo por acá en la bibliografía la lista de las cosas que se hicieron y muchas de las danzas se publicaron de forma individual tengo por aquí que el Bazar Otero publicó muchas cosas José Laza en el 1910 ya un poquito después publicó también danzas individuales la lista grandísima ¿verdad? empieza en Ardán Fragé con alma sublime Anita la salta ausencia y por ahí sigue ¿verdad? también este de de Tabárez se publicaron cosas por Sandalio Callejo en los 1860 en 1887 se publicó Our Poets Dying Request en Nueva York ¿verdad? que es otra de las piezas atribuidas a él Suvenir de Puerto Rico se publicó en esa época o sea que si en la época de esos compositores este por lo menos Tabárez y Morel que estaban allí en el Bazar Otero ellos se ocupaban de tratar de que se publicaran ¿verdad? y ellos mismos eran una gente no solamente de venta sino también de fomentar las publicaciones entonces lo de las la segunda pregunta grabada ¿verdad? grabaciones en disco ya me quizás mostrar la página de la bibliografía un momentito ok 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 pero hay varias páginas de las de las grabaciones en disco porque por ejemplo el profesor Jesús María San Román que en tal descanse que fue mi profesor hace muchísimos años interpretó danza para el Instituto de Cultura las fueron grabando y algunas de ellas ya sabían están publicadas en papel otras las grabó directamente de los manuscritos o sea que hay este trece volúmenes de danza de mora el campo grabadas este desde el volumen uno puede estar el trece y cada una tiene como siete u ocho o nueve danzas individualmente o sea que hay muchas cosas grabadas José Raúl Ramírez también grabó doce volúmenes a través del Instituto de Cultura en 1998 de distintas obras musicales de un amor al campo ya ves que otra cosa de Quintón Samuel Pérez nuestro profesor ahora mismo en el departamento de música grabó también para el Instituto de Cultura dos volúmenes que más Jesús María de San Roma y doña Elisa Tavares la hija de Tavares también grabó una serie con el Instituto de Cultura hay también videograbaciones que se pueden ver que se escucha nada más que el sonido pero déjenme mostrarles la página por aquí para que vayan viendo la biografía como me tocó la época ahora en internet y todo esto pues también pude rescatar las que encontré que pueden escucharse también por YouTube y demás de manera que si ustedes abren la página del Instituto de Cultura y buscan eso en el internet la pueden escuchar ahí mismo en la computadora de su casa porque las han ido digitalizando esas grabaciones para que se puedan escuchar así que prueben a ver muchas gracias profesora por las respuestas a las preguntas tanto de Raúl Velázquez que escribió acá que sí que contestó lo que él estaba lo que él estaba preguntando y el del joven Carlos García digo joven porque me parece recordarlo de la semana pasada una voz de una persona bastante joven entonces aparece por aquí también Carmen Julia Rodríguez dice estudio monumental y minucioso gracias me interesa que la profesora comparta sus pensamientos sobre cómo estos compositores van imaginando con su música la comunidad puertorriqueña del siglo XIX es interesante que Morel con su amplia producción multietnica es uno de los más influyentes hasta el presente adelante profesora bueno pues mira gracias por los comentarios que hace sobre este trabajo verdad verdaderamente yo cuando estaba ya repasando para venir a la conferencia a la charla hoy yo dije Dios mío que mucho trabajo yo pasé a través de los años con esto verdad porque como que fue como fue un trabajo gradual a través de mucho tiempo pues fue poco a poco y entonces se va acumulando en material y antes de contestarle a ella otro detallito que se me olvidó mencionarle cuando ustedes se sientan frustrados que no puedan publicar sus cosas porque son muy largas son en inglés o la razón que le den este piensen que los mismos grandes compositores los mismos grandes escritores doctor Yersky Pushkin ponga del país que sean no tenían el avalúo de los pares de los colegas en una universidad que le dijeran esto está bueno vale la pena publicarlo y yo simplemente se tiraron a publicarlo en el caso de mi libro yo traté de que la universidad publicara pues no se pudo ahora con la escasez de fondo mucho menos pero entonces decidí acudir a Amazon.com para experimentar cómo era la cosa empecé con los manuales de mi curso a ver cómo me iba que son cosas más cortitas y decidí también usar Amazon.com para mi publicación más larga que este libro por una razón bien importante también es que ellos no votan el manuscrito eso se mantiene ahí hasta la vida eterna me imagino hasta que fracase la compañía o lo que fuera pero si tú vas una imprenta local te borran el manuscrito no porque ya eso no lo vamos a usar vamos a borrarlo y lo que pasa es que ha cambiado el sistema de publicaciones antes tú tienes que publicar algo y guardar en tu casa los 100 volúmenes que te habían publicado hasta que ve mira a ver cómo los podías repartir regalar vender lo que fuera pero ahora como es según la demanda que haya la gente que pide o no pide pues entonces se van publicando de uno en uno según lo van pidiendo que esa es la razón para que una compañía como Amazon.com reciba el manuscrito te ayude cómo redactar la portada ¿verdad? hacerlo todo y entonces pues se queda guardado ahí y el que lo desee pues lo coge de manera que anímense todos en el sentido de si no hay fondo en las instituciones pues se puede hacer así porque entonces no le cuesta a nadie sino simplemente si alguien lo pide entonces se venden hay que estar acumulando entonces la pregunta que me hizo ella de cómo esos compositores imaginaron a Puerto Rico verdaderamente para mí es un honor haber escrito sobre ello porque ustedes se imaginan cuatro personas que excepto anotabares que fue dos añitos de los 15 años a los 17 a París tratar de estudiar y sabe yo en qué se metió por allí en la ciudad de París que se enfermó con esa cosa cerebral déjame perdonar pero eso es una posibilidad real ¿verdad? este y después tuvo que regresar pero son autodidactas en su mayoría personas que uno hasta le coge pena porque lucharon tanto para lograr sus cosas ¿verdad? el mismo Gutiérrez se le murieron los padres y dijo murieron mis padres yo soy el sostén de mi familia por eso tengo que trabajar ahora y se estuvo toda la vida ¿verdad? trabajando y trabajando se casó bien tarde en la vida con una señora que era viuda que tenía a sus hijos le ayudó a ella a criar sus hijos y después le pasó lo que le pasó que Estados Unidos vino a tomar la isla de Puerto Rico de España ¿verdad? este y como su postura religiosa no era apoyar una religión en particular él se quedó sin trabajo en la catedral ¿entiendes? y entonces murió supuestamente triste aunque dicen que murió de nefritis también algo de los riñones pero la cuestión es que yo los admiro a ellos tanto porque vieron a Puerto Rico de varios ángulos Gutiérrez en su catedral con el teatro municipal con sus óperas sus alzuelas las cosas que llegaban de Europa lo que podía captar Cavalli con su enfermedad mudándose de un lugar a otro hasta que llegue a Ponce ¿verdad? disfrutando lo que podía ir quizás Ponce lo vio como un lugar donde había más extranjeros franceses venezolanos de distinto no solamente españoles más como era tanto en San Juan y moré en este espíritu tan libre que realmente él mira todo él mira cómo sufren los esclavos él mira las elecciones él mira los periódicos o sea es un hombre que tiene esa imaginación esa capacidad de notar lo que nadie nota el río portugués pues ¿quién nota un río? pues un compositor ¿cómo se puede inspirar por tantas cosas de la naturaleza o de sus seres humanos que los rodean? y entonces lo mismo Quintón ¿verdad? porque Quintón estaba en Cuamo y él vio indirectamente la entrada de los norteamericanos o supo ¿verdad? por Guánica el ataque a San Juan lo que fuera pero lo interesante es que ninguno de los cuatro se metió activamente ni en la política ni en las protestas sociales su postura era que su aportación iba a ser de otra naturaleza no iba a ser así yo me identifico un poquito con eso ¿verdad? porque en mi de Europa o de Asia yo tengo que estudiar cuántas posturas políticas hay las más revolucionarias hasta las menos revolucionarias y hay gente a lo mejor se cree esta señora que hizo la clase de historia de Rusia en la época de la Guerra Fría que le pasa a ella ¿entiendes? pero ¿qué es lo que pasa? que si tú vas a creer una cosa o no vas a creer en ella tienes que poder conocerla para decidir que si vas a creer o no además por ejemplo yo nunca he ido una marcha política en toda mi vida mi marcha es con los estudiantes porque mi labor en la sociedad educativa y esos músicos decidieron que su labor en la sociedad iba a ser tratar de traer alegría a la gente comunicarle los pensamientos a través de la música que es lo que ellos manejaban mejor y esa fue su gran aportación así que le digo yo termino mi libro por decir que hay que quitarse el sombrero y la gente de otros países tiene que entender estos músicos y conocerlos porque se merecen todos nuestros respetos a nivel local y a nivel internacional eso es todo muchas gracias profesora como es costumbre la persona que formuló la pregunta Carmen Julia usted desea reaccionar o añadir algo más a lo que ha dicho a lo que ha mencionado la profesora Muñoz otra vez darle las gracias porque es el trabajo como el que hace la profesora trabajo minucioso trabajo arduo yo lo sé yo sé por donde ella ha pasado ese es el trabajo que contribuye a nosotros conservar nuestra memoria yo solamente quiero contribuir dos comentarios porque en mi propia investigación sobre Romina de Castro tocaron mi corazón y fue una descripción horrenda que tuve que leer del profesor Lidio Cruz Monclova sobre los compontes y de cómo se mutilaron los dedos de un joven violinista eso todavía trae lágrimas a mis ojos la otra es la pena que me da en el corazón en mi espíritu que todos estos hombres y mujeres enviaban sus obras a España y en España eran ignoradas o sea como explicó la profesora muchas se quedaron en anaqueles coleccionando polvo y yo por lo menos agradezco que hayan dejado coleccionar polvo para que personas como la profesora pudieran rescatarlas y traerlas a nuestro conocimiento muchas gracias profesora muchas gracias por los comentarios lo agradezco lo último que tengo aquí en el chat es de mismo Raúl pero entiendo que la profesora pues lo contestó es Raúl vive en el oeste de Puerto Rico le preguntaba si era posible conseguir la obra allá debe comprarla por internet porque es por demanda que la tiene ok este en la compa sí adelante profesora lo que iba a decir es que si ustedes buscan el internet que le ponen mi nombre en el idea muñoz de frontera amazon books le ponen así mi nombre amazon books va a aparecer ahí como unas imágenes de los distintos libros y entonces a través de eso lo pueden comprar o sea que es cuestión de poner el nombre o si quieren poner todo el nombre del libro pero pueden poner mi nombre amazon books y lo pueden encontrar perfecto tenemos tengo aquí a Joaquín Martínez si no estoy mal es un estudiante doctoral que está vinculado con la música no recuerdo exactamente si es que trabaja en el conservatorio me parece si estoy hablando de la persona que creo que conozco trabaja en el conservatorio de música de Puerto Rico dice felicito a la profesora Muñoz por su investigación bueno lo acaba de contestar a ella lo de donde se puede comprar el libro pero lo otro que pregunta es por el de la romanza de Gutiérrez me imagino que le interesa ese libro dice le pregunto si los manuscritos de los compositores investigados están dispersos o se encuentran en el archivo general conocí a Philip Monero hijo adoptivo de Quintón ya que fui fui el copista de los 15 volúmenes del compositor que publicó el comité de amigos de José y Quintón en 1986 el catálogo que usted ha presentado es de inmensa aportación a la historiografía de la música puertorriqueña muchas gracias profesora si pues mira este donde se encuentran los manuscritos el archivo general de Puerto Rico tiene muchísimos manuscritos allí pero una cosa bien interesante que no he dicho es que el profesor Gustavo Batista y eso lo menciono en el libro pero se me olvidó mencionarlo en la charla el profesor Gustavo Batista una vez tenía un estudiante que le dijo mire profesor yo tengo aquí unas cajas con unos papeles viejos que me entregaron mi familia que estaba en un almacén en un closet y no sé qué hacer con esto si usted lo quiere mirar porque no sé si es esto para votar lo que hay que hacer con esto él cogió la caja con esos manuscritos y ahí descubrió un montón de obras originales de Gutiérrez yo traté de hablar con la catedral de San Juan con el archivo que tienen ellos por allá a ver si tenían obras guardadas no hay nada del guardado allá o sea que de alguna forma eso salió de la catedral y llegó a las manos de esa familia que yo no sé el nombre y luego a las manos de Gustavo Batista lo que pasa que Gustavo Batista falleció y yo no sé si Gustavo Batista le entregó al archivo general los manuscritos originales que él tenía porque yo fui a la casa de Gustavo Batista cuando estaba investigando hace muchos años y personalmente vi los documentos que él tenía allí tomé nota de los nombres de lo que pude hacer y en mi catálogo yo menciono colección Gustavo Batista colección Gustavo Batista cuáles son los que yo vi que tenía Batista pero después yo no supe que hizo Gustavo con sus cosas si el público y creo que Marcial Ocasio fue director de la tesis de Batista en el como se llama en la escuela que está en el viejo San Juan que hace la maestría y doctorado allá y entonces la tesis de Batista más bien fue un catálogo de las cosas que él sabía de Felipe Gutiérrez pero no tanto de análisis nada porque años después publicó esa tesis en un librito pequeño que eso era uno de los detallitos que quería comentar hoy tiene una imagen de Gutiérrez que es la que Josué mostró cuando estaba presentando las imágenes que Gustavo Batista la presentó en su libro pero que yo no sé cuál es el origen de esa imagen de Batista como un dibujo porque de Felipe Gutiérrez lo que se dice era alto de piel ligeramente bronceada tenía un bigote era tranquilo y apacible nada más se dice pero Oyer que fue su amigo pintor nunca lo pintó en una de sus obras o sea que cómo se veía Gutiérrez de verdad yo no lo sé porque como Batista no identifico las fuentes de esa imagen pues yo tengo que decirlo en mi libro que eso no se sabe de dónde salió si la imaginación de alguien después o verdaderamente lo dibujaron mientras él vivía de manera que entonces sobre dónde está la sobra volviendo al tema puede ser el archivo general puede ser la colección privada de Gustavo Batista una vez fui a la casa de una nieta de Morel Campo en Ponce expresamente para hablar con ella para que me enseñara una sobra que estaba ahí en el clóset de un cuarto y cuando llegué me dijo no, yo no se las puedo mostrar yo no voy a coger nada de aquí yo solamente quiero verlo y hacer la lista que yo hago no le voy a llevar nada no, mis hijos dicen que eso no que eso es familiar que eso no es para mostrarlo la verdad que es posible que también haya obras originales en las manos de otras personas que nunca las entregaron al archivo general de Puerto Rico ¿verdad? no pensaron que era necesario o está en otro sitio o sea que la investigación podría continuar que es bastante tiempo entiende en ese sentido todavía faltaría si es que hay más de esas yo sé que Morel yo encontré 516 que son demasiadas para los 39 años ¿verdad? porque quitarle los años de juventud aunque la primera creo que a los 14 años el sopapo pero quitarle 10 años ¿verdad? casi no tuvo tiempo de escribir y con todo eso le encantaba siempre estaba inspirado tomando nota así es que en ese sentido pues hay esos lugares donde se pueden encontrar manuscritos y sabe de si hay algunos otros ah, este, perdona un comentario que él hizo importantísimo la sociedad de amigos de Quintón en nuestro colega Gonzalo Córdoba perteneció a esa sociedad a Maury Vera y también estaba colaborando eso sí que hicieron una labor magnífica de rescatarlo todo lo más que encontraron de Quintón y lo publicaron en varios volúmenes poco a poco y el conservatorio de música tiene copia de eso y yo llegué a llamar al conservatorio porque yo tenía algunos ejemplares no los tenía todos y quería saber hasta qué página llegaba a esta danza o la otra lo que sea ellos me ayudaron pero el conservatorio tiene la colección de los volúmenes de las obras de Quintón que sí esa porque no era tanto su familia sino los amigos de él se ocuparon sistemáticamente de publicar todo lo que encontraron eso sí bueno pues gracias eso es todo muchas gracias profesora escribió Joaquín Martínez precisamente le da las gracias a la profesora por la información no quedan preguntas ni comentarios en el chat siempre es mi costumbre ¿verdad? dar la oportunidad a que si alguien desea dirigirse a nuestro participante del día ¿verdad? en este caso hay tres pues este es el momento hay alguien del público que desee por lo menos el público de Zoom que es el que podemos escuchar que desee formular alguna pregunta o comentario alguno de los de los participantes damos unos segundos más para ver si alguien dice yo bueno pues parece que no damos entonces por finalizada esta sección antes agradecida una vez más tanto a la doctora Anelía Muñoz en calidad de autora del libro como de los doctores Sola García y Ocasio Meléndez como presentadores pues por la exposición que han hecho de este libro en el día de hoy damos por terminada la sección de preguntas y comentarios y pasamos al compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué muchas gracias y antes de ya ir finalizando nuevamente nuestro agradecimiento en primer lugar a la doctora Anelida Muñoz de Frontera por haber aceptado nuestra invitación a presentar su magna obra aquí en este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la UPR y también en particular a los doctores César Sola García y al doctor Marcial Ocasio Meléndez por haber aceptado también la invitación de tanto de la profesora como de nosotros para presentar la obra de la doctora Muñoz de Frontera antes de yo pasar a unos saludos finales y unos comentarios quisiera saber si alguno de los tres quiere decir algo para finalizar antes de profesor Sola profesora Muñoz profesor Marcelo Ocasio entiendo que se cayó del sistema profesor Sola tiene apagado el micrófono profesor Sola en el caso mío pues muy agradecido esta oportunidad tanto a la doctora Muñoz como a ustedes los del centro y aunque no sé nada de música pues encontré que una lectura fascinante y la doctora Muñoz cumplió su una de sus metas de exponer al público que represento yo que somos los que no entendemos de música exponer en un lenguaje bastante sencillo el valor y las aportaciones musicales de estos grandes compositores y sobre todo el trasfondo musical de Puerto Rico muchas gracias profesor profesora Muñoz tiene algunas últimas palabras que decir bueno pues muchas gracias a mis ex discípulos el profesor Josué Camaño el profesor César Solá y a mis discípulos de ahora de la Carlos García que está también por ahí presente porque yo llevo tantos años aquí que muchos de mis colegas pues yo agradezco que se hayan dedicado a la cátedra que les haya gustado la misma rama que a mí me gusta es fascinante y no me he querido retirar todavía pero en algún momento ya prontito me tocará así que gracias por esta invitación verdaderamente de corazón se los agradezco el haberme invitado a estar aquí gracias a Magali que siempre para mí como una hija adoptiva que siempre la admiro mucho por su trabajo así que buenas tardes a todos muchísimas gracias profesora por esas palabras sin más de parte del director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas de la UPR doctor Marcelo Casio Meléndez a todos les damos muchísimas gracias como siempre por habernos seguido en esta actividad buenas tardes a todos a todos